Meditación guiada número 3 para hallar la alegría. Estando sentado o tumbado sobre un lugar en el que te sientas tranquilo y calmado, ve dejando que tu cuerpo y tu mente se relajen. Nota como cada uno de tus músculos, como cada parte de ti, se va relajando poco a poco, se va soltando y calmando. Tu cuerpo se va hundiendo poco a poco y parte a parte, primero a tus pies, luego tus piernas, tu estómago fecho y finalmente los hombros y la cabeza. Ahora todo tu cuerpo y todo tu ser se encuentra plácidamente en calma y relajado. Notas como en cada una de tus respiraciones te vas hundiendo más y más, tu cara, tus labios, tus mejillas se sueltan y se relajan sus músculos. Vas adentrándote en una relajación completa y absoluta, a tu alrededor solo hay paz y tranquilidad. Te sientes bien por toda esa calma que se va invadiendo y envolviendo. Estás disfrutando de este preciso instante. Tu boca se va convirtiendo en una leve sonrisa que refleja la relajación que estás experimentando. Estás aquí y ahora en este preciso instante, sin tener nada que hacer, solo notas el silencio. Vas notando tu respiración, cada vez eres más consciente de cómo el aire entra y sale de tus pulmones. No intentas controlarla, simplemente dejas que fluya dentro de ti. En cada inhalación notas cómo va llenando primero tu pecho, luego tu abdomen. Cuando por fin exhalas, tu pecho se vacía y después también lo hace tu abdomen. Notas cómo fluye de forma natural, sin sobresaltos, va y viene, va y viene. No cambies la armonía de la entrada del aire a tu cuerpo, pero si quieres puedes halagar la exhalación para que todo el aire sea expulsado de tu cuerpo, ya que de este modo estarás sacando con él el aire todo lo malo. Te estarás limpiando por dentro y te sentirás más armonioso. En cada bocanada de aire nos vamos llenando de felicidad, de alegría, de amor, de buenos pensamientos. Seguimos así inhalando y exhalando durante unos minutos, respirando de forma consciente para mover y renacer más limpios y más puros, llenos de una luz intensa y alegre que nos hace sentir bien por dentro. Sigue visualizando y observando el aire que entra y sale de tu cuerpo. Deja que poco a poco se vaya llenando más y más de alegría y felicidad. Cuando te sientas totalmente relajado y armonioso, lleva tus manos al centro de tu pecho y quédate así, sintiendo el contacto contigo mismo, sintiendo cada uno de tus latidos, los cuales están llenos de vida, alegría y amor. Ahora todo ese aire que aspiras lleno de buenos pensamientos está yendo directo a tu corazón, te limpia y te cura por el centro. Solo puedes sentir gratitud, armonía, bendiciones, compasión, tranquilidad, serenidad, amabilidad. Ya has dejado atrás los malos pensamientos que nos acechan a diario. Ahora solo puedes pensar en perdonar y en hacer sentir bien al mundo que te rodea. Ya no juzgas, ya no piensas mal de nada ni de nadie. Eres querido por todos, por ti mismo y por los demás. Y tú también vas a amar a los que te rodean, porque estás lleno de luz y vida. Visualiza el amor, visualiza la luz, visualiza todo lo bueno que tienes en cada una de tus inspiraciones. Permanece así durante unos minutos, solamente sintiendo buenos pensamientos y las cosas importantes de la vida. Entonces poco a poco ve dejando las manos a un costado de tu cuerpo de forma lenta y tranquila. Y muy pausadamente ve relajando tu respiración hasta que creas que ha llegado el momento de dejar de meditar y de volver al mundo. ¡Gracias!